Y estamos en los gimnasios ya del equipo distinto que los voy a derrotar. Entonces vamos a poner a... Vamos a poner aquí, veamos. Entonces vamos a poner a mi Electabuzz, a mi Ibisor, lo vamos a... Vamos a poner a Seiter por... ¿Dónde está? Ah, por Ibisor. A Seiking lo vamos a cambiar por... Uy, me voy a olvidar si tengo otro de tipo planta por aquí, por Gloom. Entonces, inicie la batalla. Y vamos a utilizar Chispazo. Chispazo otra vez. Que es súper eficaz, pero que ya este Vaporium ya me cargó al Yoltean. Bueno, sigue Electabuzz. Sigue lo que tu hermano no pudo. Sigue, sigue. Vamos a utilizar Rayo. Ahora Rayo. Y se lo derrotó, se lo derrotó. Epa, me lo carga. Ay, Ibisor, tú puedes. Y me lo derroté. Me gané el equipo instinto. Madre mía, esto es lo que siempre que he querido. Bueno, pues. Entonces vamos a poner a mí. Poner a mi Seiter. Y este gimnasio es nuestro. Ahora vamos contra el otro. Este sí va a ser un poquito duro. Entonces, bueno, Executor. Entonces vamos a poner a... ¿Dónde está? A Magmar. A Pidgeot. Lo vamos a cambiar. Por otro. Por Charmander. A Hunter. A Hunter, ¿no? A Ibisor, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo vamos a poner por Growlite. Y a V3 lo vamos a cambiar por Bullpix. ¿Listo? Entonces vamos a combatir a Executor. ¿Flarión? Todos estamos utilizando las cosas con todas nuestras fuerzas. Con Flarión. Y vamos a utilizar llamarada. Oh, me lo cargó. Magmar, ¿tú puedes? Ay, ¿verdad? Que no, no. Charmander. Necesito nitrocarga. Wow. ¿En serio? Y probemos usado bomba lodo. Oh. He perdido. No. Bueno. A ver. Listo. Entonces vamos a combatir otra vez. Pero esta vez vamos a revivir a todos nuestros Pokémon caídos. Júrteon. Amagmar. Electablus. Hunter. Charmander. Growlite. Bullpix. Entonces, mientras vamos a pensar en una estrategia. Secutor es un Pokémon de tipo planta y de tipo psíquico. Hunter le puede hacer mucho daño ya que es de un tipo fantasma. En cambio, también los tipos de fuego hacen mucho daño. Entonces, vamos a poner nuestro equipo como cualquier Pokémon. Entonces vamos a pelear fuerte y duro. Vamos a pelear así con todas nuestras fuerzas. Pero esta vez vamos a probar a... Ah, no. No tiene. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Cuál ponemos? Ponemos de primero a Hunter. De aquí ponemos a Flareon. Y de aquí ponemos a... Growlite. Ahí dice, lo quitamos. Bueno. ¿Pato, a cuál dices que ponemos? No, 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 no tengo ni idea. Es uno que tenga mucho puntaje. Me imagino que debe ser poderoso. Este. ¿Rainford? Bueno, nos vamos a ver. ¿Rainford? Vamos a mi Pidgeon. Y a Beatrice lo vamos a cambiar por... Me he hecho la bendición. Los de esta espada. Y ponemos a Pinsure. No es un equipo tan poderoso, pero lo vamos a intentar esta vez. Hunter. Epa, la arepa. Organizamos todo esto otra vez. Y ponemos a Flareon. Y a Beatrice lo dejamos. Que ponemos a Rhyhorn. A Golbat lo ponemos por Pinsure. Y a Beatrice lo ponemos por Growlite. ¿Growlite? Listo. Go. Epa. Sigamos caminando.